Son 11 posiciones a la vez en todo San Isidro. Lo que buscamos es estar cerca del vecino, en este caso estamos en la Plaza Nahuel, en Bécar, y lo que buscamos es poner a disposición de la gente para que ante la duda se presentan, hacen la entrevista con los médicos, rápidamente les hacen el diagnóstico. Nosotros buscamos para encontrar. Nuestra ideología respecto de la lucha a nivel de San Isidro es tratar de encontrar, de encontrar, de encontrar, porque en la medida que se puede aislar es que se puede ir deteniendo este mal, además de que pedimos que se sigan todas las normas de bioseguridad en respecto de lo social. ¿Para qué? Para que no perdamos el trabajo, no perdamos la posibilidad de dar trabajo, no perdamos nuestra vida social, no dejemos de tener una vida al aire libre. Es una tarea muy buena porque el presenso y el catastral de cada una de las zonas, además de que avisamos por internet para todo San Isidro cuáles son las dos posiciones y las nueve posiciones que están permanentes, eso es una muy buena tarea que se realiza desde el área social. Encabeza todo esto el área de salud pública con el área de epidemiología y el área de acción social, donde todos los vecinos, tanto de Bécaro como de cualquier localidad, que presenten síntomas o consultas médicas, incluso también estamos vacunando contra la gripe y contra el neumococo, se pueden acercar. Como siempre contamos, está hecho con dos corredores, un corredor para la vacunación, un corredor para las consultas médicas con posibles sospechosos que luego serán hisopados en la unidad de testeo móvil hecha por el municipio. Así que bueno, la idea es continuar con esto, como decimos siempre, nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo, esto es una emergencia sanitaria, de lo cual también delega una emergencia económica en muchos casos, y estamos bueno, tanto para atender al paciente como para asistir a aquel que nos necesite. Hoy la mejor vacuna es la responsabilidad. No estamos presos, pero tampoco estamos en una fiesta, entonces seamos responsables de nuestra libertad, pero cuidándonos entre todos. Y bueno, la manera de nosotros de cuidar al ciudadano es poniendo todo lo que tiene el municipio a disposición del vecino. La idea es esta, es poder estar cerca, poder darle las opciones, poder hacer el bloqueo epidemiológico correspondiente, que la gente pueda acercarse, que tenga algún puesto cerca de su domicilio, porque los CAPS están distribuidos de manera estratégica por todo el distrito, están los tres hospitales y están estos puestos fijos. Así que la idea es que puedan decidir a dónde quieren acercarse y tengan todas las opciones. Lo vamos llevando bien. Tener un municipio con todos estos hospitales, con todos estos centros de atención primaria, con todos estos programas, nos deja en una buena condición comparativa respecto de algo que era inesperado, no deseado. Obviamente nosotros no queremos esto de lo de la pandemia, pero bueno, llegó, nos preparamos con anterioridad y ya estaba el sistema de salud que existía desde antes.